Hola, mis amores de segundo, bienvenidos a la clase de ciencias. Hoy vamos a hablar sobre el hábitat de los seres vivos, o sea, donde habitan, donde viven, ¿vale? El hábitat es el lugar donde viven los seres vivos. Es eso, cuando el truco les pregunté, ¿qué es el hábitat? Ah, no, es el lugar donde viven los seres vivos, ya, donde viven y se desarrollan, ¿no? Donde crecen y demás. En el hábitat, los seres vivos encuentran el alimento, encuentran el agüita, encuentran luz, encuentran aire, encuentran refugio y todo aquello que necesitan para vivir. Y, por ejemplo, ¿refugio en dónde? Algunos encuentran refugio en una cueva, otros encuentran refugio debajo de una piedra o escarbando en la arena, bueno, es su hábitat. Los hábitats pueden ser de dos tipos. Entonces, existen hábitats acuáticos y hábitats terrestres. Entonces, miren, los acuáticos, yo hice así como una forma de olita, como de aguita, ¿bien? Y en los terrestres, ¿qué parece? ¿Vean la forma? Como parece como un tronquito de árbol a la parte de abajo, ¿sí? ¿Sí parece o no parece? Bueno, pero sí parece. Entonces, miren, los hábitats acuáticos, allí viven pecos, viven delfines, pulpos y algunas plantas, como las algas. ¿Te acuerdas? Estos seres se denominan acuáticos. O sea, cuando ustedes viven, los peces todos son animales que, acuáticos. ¿Por qué se llaman así? Porque viven en un hábitat acuático. ¿Listo? Son ejemplos de hábitats acuáticos, los ríos, los lagos, el mar, y un charquista donde hay guaratapitos. ¿Ustedes han escuchado la palabra guaratapos? A nosotros nos decían que eso era un animal. Era un especifico chiquitico. No sé si de verdad se llamara así o no. Pero bueno, ellos vivían en charquitos. Y los hábitats terrestres, allí viven camellos, serpientes, insectos, hay árboles y hay hongos. Ahora, viven muchísimos más animales. Acá solamente son más ejemplos. ¿Listo? Estos seres se denominan terrestres. Por ejemplo, si me dice, el elefante es un animal acuático terrestre. Porque vive en un hábitat terrestre. ¿Listo? Ejemplos de hábitats terrestres son las cuevas. Donde se meten los osos, los conejos. Los bosques, en donde viven la mayoría de animales salvajes. Las islas, donde también hay animalitos, monos, por ejemplo. Los sangrejos, y los desiertos, que es donde más que nada se encuentran farnellos y tercién. ¿Listo? Escorpiones. Entonces, esos son animales terrestres porque están en un hábitat terrestre. ¿Vale? Pero resulta que también hay animalitos que viven una parte de su vida en hábitats acuáticos y otra parte en hábitats terrestres. Estos animalitos se llaman anfibios. Y las ranas son un ejemplo de este tipo de animalitos. ¿Sí? Que ellos, como se desarrollan una parte en hábitats acuáticos y otra en parte terrestre, no les hace daño ni el agua ni la tierra. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo saco un pez del agua? Muere. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si yo boto al agua un elefante? Se ahoga. Porque su peso, su cuerpo, o sea, el elefante normalmente toma agua, se baña y eso. Pero estar convergido en el agua no es su hábitat, ¿vale? Para que tengamos en cuenta. Entonces, vamos por favor a escribir esta información en el cuaderno, porque con esta información vamos a desarrollar una actividad en la página 22 del libro. ¿Listo? Lo de los hábitats de los animales. Vamos a hacer la página 22 del libro. Esta es la página 22 del libro. Entonces, dice el primer punto. Organiza las sílabas para formar el nombre del hábitat donde vive cada animal. Luego escribe los nombres en los recuadres. Entonces, miren, aquí hay un grupito de abejas y las abejas se organizan en un hábitat terrestre. Ellas lo hacen en los árboles, su casita, que digamos que el hábitat viene siendo la casita. Entonces, hay que ordenar. Pregunto yo, la primera palabra que está ahí es namecol. ¿Es la casa de las abejas? Namecol. No, ¿verdad? Si ponemos primero la me, mecolna. Menacol. Nacolme. Colname. Colmena. Ah, colmena. Colmena es el hábitat de las abejas. Las abejas viven en colmena. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ordenar la palabra de tal manera que diga, ah, sí, yo he escuchado esa palabra. ¿Listo? Las nutrias. Es animalito como una nutria, como, ¿te parece? Como una nutricita, ¿cierto? Pero si ve que está metido como en una cuevita, como allá. Bueno. La palabra, miremos, ¿qué palabra puede ser? Gué, maradrí. Gué, maradrí. Gué, maradrí. Gué, maradrí, ma. Gué, drí, maradrí. No. Con gué no empieza. Maradrí, gué. Gué, maradrí. Gué, maradrí. Gué, gué. Gué, gué. Madriguera. Ay, madriguera. Madriguera es una palabra. Un hábitat en cuevita. hay animalitos que hacen madrigueras como que hacen una cuevita y allá se esconden ellos también los conejitos hacen ellos por ejemplo mi novento decía que él tenía conejitos en la pinta donde ellos vivían teníamos conejos, la coneja se perdía y a ese lejos madrigueras se perdían eran una cueva oscura y cuando veían eran conejitos bonitos, chiquitos saliendo de la madriguera porque la coneja se metía lo más profundo para tener a sus conejitos que ningún humano la viera, entonces estos animalitos así como este tipo, como la nutria, como los conejitos y animales de este estilo hacen madrigueras para estos hábitats y la última vemos unas hermosas hormiguitas trabajando y las hormigas viven en donde como se llamara la casita de las hormigas el hábitat de las hormigas ahí está hormiguero empieza por la misma palabra el nombre de ellos hormiguero las hormigas su hábitat es el hormiguero que de hecho las hormigas hacen hormigueros y hacen hábitat donde sea a veces uno está en la casa uno ve un hueco chiquitito y por ahí empiezan a salir las hormigas porque ahí tienen su hábitat ahí tienen su hormiguero hormigueros punto número 2 dice observa la imagen y dibuja una carita fría en los círculos de los animales que pueden vivir en este hábitat entonces miremos aquí hay un hábitat entonces nosotros vamos a dibujar la carita fría en los animalitos que pueden vivir acá ¿será que en este hábitat donde está una quebradita pequeñita hay pasticos más chicas ¿ahí puede vivir un camello? no el camello el hábitat del camello son los desiertos ¿cierto? esos camellos por allá les hace falta el color los cuerpos ellos necesitan de ese ambiente del sol fuerte la arena de esa de esa sequedad ellos necesitan de eso entonces el camello no ¿el oso polar será que puede vivir aquí? no ¿verdad? porque el oso polar su hábitat natural es el polo norte el frío la nieve el cielo ¿cierto? la ranita ¿será que puede vivir aquí? sí, una ranita puede vivir ahí porque tiene agüita y también tiene tierra él es un anfibio ¿y el patito ¿será que puede vivir aquí? también el patito puede vivir ahí porque el patito también se puede meter al agua no se sumerge bueno, se sumerge pero para echarse agüita en la cabeza pero ellos salen viviendo en el terreno ellos dos pueden vivir perfectamente en este en este hábitat ¿listo? punto 3 cambia el sol por la letra o y el trébol por la letra e y descubre el nombre de algunos hábitats terrestres y escríbelos en los cuales bueno, yo creo que ustedes pueden hacer eso con esto ¿cierto? también el sol por la letra o y el trébol por la letra e y ponen aquí los colores que son tres hábitats terrestres ¿listo? listo mis amores eso fue la actividad hoy de ciencia hoy no les voy a dejar tareitas es súper chévere este tema de los hábitats espero que lo hayan disfrutado que hayan aprendido y que les quede súper bien todo la actividad chao